Nueva imagen revelada por la cuenta oficial de Crash Bandicoot Y con esto, ¿podríamos decir que Gumpalik está cada vez más cerca de confirmarse? ¿Una vez más se cuestiona si Crash Bandicoot estará en Super Smash Bros? ¿Quieres saber todo esto y más? Pues quédate, porque esto es Naughty Crash El día de ayer se hizo pública de manera oficial la imagen que tienes justamente en tu pantalla Esta misma venía con el siguiente texto Crash seguro ha estado ocupado a lo largo de los años Pero ahora realmente quiere hacer las cosas bien para su 25 aniversario Con su hashtag Crash25before25 Que esto básicamente es el nombre de una lista que Crash ha elaborado ¿Qué les gustaría que Crash Bandicoot marcara en su lista? Y bueno, lo que se logra ver en la imagen en la lista es lo siguiente Ir a la fiesta bowl, volver a visitar los viejos terrenos de Australia Lanzamientos en nuevas plataformas Aprender cómo hacer un baile de salón o cómo aprender a bailar básicamente Aprender a jugar al fútbol con Javi Martínez Estas son las cosas que hasta el momento Crash ha completado en su lista de deseos Pero aún tienen algunas pendientes las cuales serían Viajar a Europa Aprender física cuántica Hacer una nueva receta Goompa O pastel, WTF ¿Para qué querría hacer una nueva receta Goompa Crashito? Pero bueno, pasemos a la siguiente imagen En donde podemos ver una caja llamada Recuerdos y coleccionables de Crash En esta imagen podemos apreciar que tiene la lista de deseos ya antes mencionada Una copa de CTR Una figura coleccionable del mismo Crash con una falda hawaiana La bendita gema morada que no sale en Crash 4 Vaya, al menos ya sabemos dónde estuvo todo este tiempo También encontramos una lista con el título de recordatorios En donde dice Invitar a Aku Aku para una noche de cine Claro que sí, porque los héroes también merecen relajarse ¿Cómo de que no? En la parte de abajo podemos observar que hay una hoja llamada itinerario Y arriba de esta encontramos tres fotos distintas Y quiero que estén atentos a lo que les voy a decir Analizando un poco la estructura de la hoja de itinerario Podemos deducir que hay cuatro espacios en la misma Solamente que las fotos están tapando el espacio faltante Lo que está pasando aquí es que caben perfectamente las tres fotos en esta hoja de itinerario Pero aún sobra un espacio más ¿Y saben qué? Así es Ese espacio en blanco está reservado para una foto del nuevo juego de Crash Bandicoot Si no me crees Pues no lo hagas bro Respeto tu decisión Después de esto en la parte derecha podemos apreciar una caja que ha generado opiniones divididas Algunos relacionan ese color blanco con la bandera de Japón Pero otros lo relacionan con el sobre de Super Smash Bros Ultimate Solamente vean Tienen los mismos colores Pero bueno Después de esto la teoría de que Crash llegara a Smash Bros aumentó un poco más Al ver que el polígono que se encuentra arriba Se parece un poco a lo que en su momento fue el logo de Super Smash Bros 64 Y analicémoslo Es la verdad Pero bueno Creo que ya se ha hablado suficiente de este tema Y por último aún tenemos una incógnita más Pues en la caja encontramos una hoja más con el título lista de actividades Y en ella lo único que podemos apreciar es que dice Goompa No estoy 100% seguro de que diga Goompa League Pero es que es una posibilidad de muchas ¿Ustedes qué creen que diga? ¿Y qué opinan acerca del posible cameo hacia Super Smash Bros? ¿Esto es falso o es real? A mí la verdad no me sorprende en lo más mínimo este tipo de cosas Pues básicamente todas mis teorías se están cumpliendo Pónganse a pensar ¿Esto es lo que quieren? Dejan las cosas en suspenso para que medio mundo empiece a sacar teorías Que puedan ser ciertas o simples sueños frustrados que jamás llegarán Que vamos Es cierto que Crash Twins Iron E.D. y Crash en Smash Bros No será posible al menos en este año Tal vez hay más posibilidades de que sea la Goompa League el siguiente videojuego de Crash Bandicoot Como sabemos Activision estará en el Summer Game Fest de este año Y guarda estas palabras por favor Porque hasta ese día será revelado lo que con tanto misterio han guardado Y así mis cracks las teorías y rumores seguirán sonando hasta que no llegue Activision a desmentir absolutamente todo Como conclusión puedo decir que el próximo videojuego de Crash Bandicoot está básicamente a la vuelta de la esquina Porque pónganse a pensar Si quisieran que Crash Bandicoot muriera definitivamente por la paz Ya no revelarían este tipo de publicaciones No harían ports para todas las consolas Y por último si a Activision realmente no le importara Crash Bandicoot Ni siquiera se estaría preocupando por el 25 aniversario de nuestro marsupial favorito Vamos, ni siquiera se hubieran acordado Así que de poco a poco vamos armando el rompecabezas que Activision y Crash Bandicoot No quieren que terminemos por resolver Así que suscríbete a este canal que es el único en la comunidad de Crash Bandicoot Que ha atinado a todas las teorías acerca del futuro del marsupial naranja Bye ¡Suscríbete al canal!